hola gente sean bienvenidos al canal más aquí en golden sun vamos a darle a continuar vamos a ir aquí capítulo anterior ay no puedo creerme que ahí está tengo que tratar de siempre acordarme de guardar bien la partida ahora estamos aquí en el faro de babi nosotros ya del capítulo anterior nos fuimos para la pasamos por el camino de su jala conseguimos dais y pasamos por el faro de a partir del faro nos fuimos directamente a la ciudad más al norte compramos un montón de armamento y ahora estamos bastante mamados así que vamos a seguir hacia adelante y comprobar que hay aquí en el faro de babi o vamos buen daño hoy me desinstaló el windows con eso aunque no estoy jugando windows pero bueno se entiende perfecto revelar aquí había algo secreto mira pues una roca de poder desplazar bueno 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 Bueno, conseguí una nueva sinergia, como si nada. Perfecto. Tendría que farmear en serio pero con urgencia. Hmm... ... 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 al enemigo, a ver, vamos a probarlo. Cura las enfermedades. Si se usa potencia el ataque. Ok. Ya veo. Super cura. Juicio. Ah, no muero. Tienen mucha vida estos tipos, en serio. Ah, no muero. Creo que lo más correcto es llevar esto así. Que Mia conserve todos sus Daishins, pero que los otros no. Así por lo menos puedo hacer buenas invocaciones. ¡Eh, tú! Pensé en explorar después de que se abriera la puerta. Espera, ¿está bien el audio? Sí. Mientras investigaba esta sala, a Kraiden y los otros aparecieron. Le hicieron algo a la estatua y el suelo se iluminó. Ok. Ok. Gracias por ver el video. Perfecto. Igual me hicieron un montón de daño. Desplazar. No, no llego. No podemos empujar más el bloque. Sería genial si pudiéramos llevarle el bloque y tirarlo al suelo. ¿No nos puede ayudar nuestra sinergia? Bien. Entonces aquí es donde tengo que usar desplazar. Vale. Revelar. Revelar. Uy, pero qué molestia. Es que raro. Se llaman pesadillas estos tipos. Tipas. 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 A ti que buscas subir al faro de Venus Debo concederte el deseo El camino cerrado hace mucho tiempo No se abrirá aquí El camino comienza lejos Muy lejos en las tierras de una gente antigua Con el sol saliendo a tu izquierda Al mirar al faro Vamos Se llama cornudo este ¿Vale? ¿Vale? Elevar ¿Vale? ¿Vale? ¿Oубtyン? A Valencia ¿Vale? 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 ¡Ahhh! ¡Ahora! Pero sigo sin entender por qué es que necesito de... ¿cómo se dice? Hmm... Esa estatua de la torre, tengo que moverla de alguna manera... O quizás no, pero es que cuando usas sinergia, si hay una cosa que se mantiene del mismo color, significa que es algo... El que, no sé... ¡Ahhh! 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 ¿Es esta cosa? ¡Gracias! A ver, solo por si acaso hagamos esto así. ¡Fastidio! Bien, obviamente me tuve que ir a ver una guía. Así que fue. Básicamente lo que tenemos que hacer aquí es irnos a la vez. Tenemos que volver al desierto. Porque aparentemente era eso. Dice... ¿Cómo es que decía? Para llegar a la sala tienes que ir... Para llegar la puerta se abre cuando el sol esté a la izquierda, no sé qué más. Básicamente tenemos que ir al desierto. El desierto está a la izquierda. Yo lo interpreto así. Yo lo interpreto así de esa manera entonces. Pero igual, según la guía, el chabón lo que hacía era activar la estatua esa una vez. Luego la activaba otra vez. Hasta que aparezca el círculo amarillo. Y la activaba una tercera vez. Haciendo un camino desde la torre. De esa mini torre a... Directamente... El núcleo de la estatua. Así que no estoy muy seguro de qué pasaría ahí. Lo que tenemos que hacer es volver al desierto y agarrar uno de esos tornados gigantescos rosados. No le van a ver a qué me refiero. No le van a ver a qué me refiero. No le van a ver a qué me refiero. Oye, el núcleo de la ciudad. No le van a ver a las que me refiero. No le van a ver a las que me refiero. Y lo van a ver a las que. Y les van a ver a las que me refiero. Daishin Con eso ya tendría 8 Daishin de tipo fuego Adelante Ahora tengo 8 de elemento fuego ¿Qué pasaría si tengo 8 Daishins? A ver Eso me interesaría saber Puedo usar una invocación grande 2 veces Vamos Ahora nos dejamos llevar simplemente Ok, zona nueva ¿Cómo? Este lugar no parece estar en el mapa No estoy dentro del mapa Supuestamente Pero yo diría que esté aquí En fin Isla pirata Por lo menos es una zona nueva ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Nah! 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 De vuelta arriba. De vuelta arriba. Adelante. Oh, tengo un adjeto. Oh, tengo un adjeto. Oh, tengo un adjeto. Adelante. Ok. Buen daño. Ok. Cofrecito. Mejor salgo. Entro de vuelta. Es una cosa larga. Ahí está. Bien. No uso antídotos hace tres siglos. Hmm. 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 me quedé trabado en este sitio pero ya sé cómo hacer esto ¡ah no! ¿todo hasta allá? ¡oh! ¡qué bajón! ¡bá! ok, ahora sí nos vamos no es derecha ahí izquierda derecha derecha ¡há! derecha ya derecha 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 ever ¡Excite! Te voy a dar a primera, ya está duro esto. ¡Oh, vamos! Bueno, al menos tengo... No, 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 no. Perfecto. Y ya tenemos eso abierto. No obstante, creo que sería un buen momento para dejarlo por aquí, gente. Así que sí. Espero que les haya gustado el video. Denle a like, suscríbanse al canal si les gustó. Abajo en el que se van a tener como siempre. Mi Wattpad para la canalía. Facebook para que mire mi directo. Tiktok para que mis trucos de juegos y más. Mi programa de grabación. Duer Recorder para dispositivo móvil, tablet y PC. Y tendrán también, como siempre, el enlace que lo llevará a este juego para que puedan disfrutarlo. Lo cual es Golden Sand 1 para la Game Boy Advance. Luego, recuerden ir a la vista de reproducción. Tengo todos los videos que subo a este canal perfectamente ordenados para su disfrute personal. Y por último, pero no es importante, recuerden disfrutar de los ojos al máximo. Y nos veremos en el siguiente video. Bye. Bye.